Un paseo con ovnis, espíritus y extraterrestres no pasa en un viaje de todos los días, pasa en un viaje a otra dimensión, un programa paranormal que no lo escuchas en ninguna otra frecuencia, un espacio para descubrir espacios donde lo irreal cobra sentido y el misterio no se oculta. Viaje a otra dimensión con el doctor Anthony Choi, los sábados y domingos desde las 8 de la noche, solo aquí por Radio Capital, tu opinión importa. Han sido vistos en todas las épocas y en diferentes partes del mundo y en una casa de la molina que meses atrás investigamos, han vuelto a atacar este domingo 8 de la noche, los hombres sombra, la pesadilla ha regresado. Además, una entrevista con Wendy Menéndez y su encuentro con el misterio, el viaje a otra dimensión con el doctor Anthony Choi, por Radio Capital, tu opinión importa.